En el Partido Popular, Pablo Casado habla de pactos inconfesables de Sánchez con el separatismo a cambio de su investidura. El líder del PP se reúne hoy con la dirección del partido y después hará balance del año político. Sede de los populares, Esther Garrido. Buenos días y hoy último comité de dirección del Partido Popular, después comparecerá Pablo Casado. Una reunión que llega horas después de que el partido anunciara que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión adoptada por el último Consejo de Ministros de congelar las pensiones. El líder del Partido Popular habla de pactos inconfesables del PSOE con los independentistas e insiste en proponer, como acabamos de escuchar, que Sánchez negocie su investidura con Ciudadanos y Navarra Suma. Pablo Casado ha convocado esta mañana a la dirección del partido y después hará balance del año político. Sede del Partido Popular, Esther Garrido. Sí, Pablo Casado reúne aquí a la cúpula de su partido y después comparecerá ante los medios para hacer balance del año. Precisamente este fin de semana criticaba la opacidad con la que dice Sánchez está llevando a cabo las negociaciones con los independentistas y anunciaba que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión adoptada en el último Consejo de Ministros de congelar las pensiones. Se ha mostrado muy tajante, dice que Sánchez no puede utilizar a los pensionistas como rehenes de las negociaciones con los independentistas. Antes de despedirnos, volvemos a la sede del Partido Popular en Madrid, donde Pablo Casado ha convocado hoy a la dirección del partido para hacer después balance del año político. Esther Garrido, última hora. Buenos días. Muy pendientes de la llegada de Pablo Casado y del resto de miembros del Partido Popular, hasta aquí está Génova. Hoy es el último comité de dirección del partido y sobre la mesa ese recurso que ya han dicho antepondrán ante el Tribunal Constitucional tras conocer la decisión del último Consejo de Ministros de congelar las pensiones.